No mas que yo quiero verlo Tampoco le toma foto a la venta del film No, es un video Ay no se lo mire Hola Casa de mi tía El mañequito de vudú que tiene en Jimmy Este es el cuarto desordenado Jimmy El mañequito de vudú que tiene mire Es el de quien? El de nadie El de Jimmy Se nota el desordenido El de Jimmy hace rituales El de Jimmy hace rituales Haciendo en un recorrido a su casa Haciendo en un recorrido a su casa Si yo todo con los limpios que esta Tiene que comer integrales Menenna usted come pan integral Mamá que si come pan integral Vamos a mirar arriba Venga vamos por arriba Hay perro arriba o no tía? No Si no van a traer uno Si? Ay mijo Aquí alcanzo a vivir Johnny Me acuerda? Y cuando llego a Cucuta llego todo pelado Y aquí no le daban comida Y aquí no le daban comida Y aquí no le daban comida Y aquí no le daban comida